Buenas noches y las cámaras de seguridad captaron el momento en que este hombre ingresa a la escuela media Pleasant Hill y deja este peligroso artefacto a medio detonar dentro de esta institución. La policía está compartiendo las imágenes esperando que alguien dentro de la comunidad reconozca a este responsable. Este video muestra como un hombre no identificado entró a plena luz del día a los terrenos de la secundaria Pleasant Hill. El capitán de la policía explica que esta persona trajo consigo un juego pirotécnico ilegal pero de uso comercial. Dice lo intentó detonar pero este solo explotó parcialmente. El hombre procedió a abandonar el objeto dentro de los terrenos de la escuela. El video fue captado el domingo 23 de abril. Al día siguiente, el lunes 24, ocurrió la tragedia. Un estudiante de la escuela encontró el artefacto aproximadamente a las 3 de la tarde. Cuando salía de la escuela, lo encendió y este detonó en sus manos. Explica que cuando primeros auxilios acudieron a la escuela, se reportó que el niño sufrió heridas graves en su mano derecha, perdiendo varios dedos y desfigurando la extremidad. Fue trasladado de emergencia al Hospital Infantil de Oakland. Están haciendo públicas las imágenes de esta persona buscando ayuda de la comunidad para identificarlo. Esta madre del área, dice, está muy preocupada por lo ocurrido. Pues de repente vamos al parque para que juegue, de repente quiere jugar con la pelota, podemos ir a jugar y pues con qué confianza. Le piden a los padres de familia que hablen con sus hijos sobre los peligros de esta clase de artefactos. Una madre cuyos hijos van a esta misma escuela dice que se enteró de lo ocurrido por otros padres de familia. Ella agrega que no es la primera vez que algo así pasa en esta escuela, que hace unos años también detonaron uno en frente de la secundaria y no sabe cómo podrían prevenirlo. El menor que resultó herido tiene 14 años, es procedente de una familia hispana y tras dos cirugías fue dado de alta del hospital y se está recuperando en casa. El capitán dice que se contactaron este jueves con la familia y el menor, a pesar de sus heridas, es optimista y quiere regresar lo más pronto posible a la escuela. Si usted reconoce o tiene información de esta persona, le piden que se contacte con el departamento de policía, puede hacerlo llamando al siguiente número telefónico, el 925-288-4688. Desde Pleasant Hill, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.